¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? ¿Quieres saber cómo se hace este remate? Pues quédense hasta el final del video y adentro para la intro. ¡Suscríbete al canal! La voy a estar poniendo abajo y vamos a dividir este tutorial en cuatro partes, en cuatro frases. Va a ser la primera frase hasta la cuarta, la voy a hacer lento, vamos a ir subiendo de velocidad y ya cuando estén las cuatro frases vamos a hacerlo todo a una velocidad lenta y vamos a ir subiendo. Y bueno, en esto va a consistir este tutorial, espero que les guste mucho, que este chop lo puedan aplicar y que sea de bendito para todos ustedes. Es que vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok amigos, estas son las cuatro frases lentas, ahora vamos a hacerlas todo junto igualmente lento y vamos a ir subiendo de velocidad, las cuatro, la primera... ¡Suscríbete al canal! Ok amigos, ahora vamos a hacerlas todo con el metrónoma, una velocidad de 180 bits por minuto. ¡Vamos a ver! Ok amigos, eso ha sido todo, en verdad espero que les haya gustado mucho este tutorial, que les sirva y sea de bendición para todos ustedes. Y bueno, ya saben que pueden suscribirse, pueden comentar, dejar su like. Y bueno, este tutorial surgió de un comentario de uno de ustedes, en el video anterior, en el cover anterior de Adam Sarri, ¿verdad? Hice un remate similar a este, y bueno, aquí está el tutorial de cómo se hace, este chop lo apliqué en el video pasado. Así es que, si les gusta alguno de los videos que he hecho anteriormente, ya saben que lo pueden dejar en los comentarios. Y yo con gusto haré el tutorial y se los enseñaré a todos ustedes. Así que, nos vemos hasta un nuevo video. Bye.